Bien. Ya está todo tu set listo para empezar a grabar. Fue todo lo que tu presupuesto te alcanzó. ¿Qué? ¿Tampoco dinero tenemos? Sí. Si no fuera por el dinero que aún no le pagas a tu hermana no tendrías show. Pero, pero, jamás la volví a ver o... ¿Qué? Se nos cayó la gorda. Tampoco me has pagado a mí mi dinero del otro video. ¿Prometo pagártelo en cuánto? ¡Quién es tu madre! La verdad. Bien. Ya daremos comienzo con el show. Muchas gracias. ¿Cuál gracias? Son 500 dólares. Ok. ¿Puedes decirme si hay público? ¿Público? Ja 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 ja. El único público es el que está afuera comprando chimichangas. Oh no. Váyase de aquí señor. Mientras aún tenga oportunidad. Hola a todos. Sean bienvenidos a este nuevo segmento del canal. Y para... Espera. Antes de que empieces. Alguien te dejó esto, me dijo que sería la salvación de tu show. ¿Y qué rayos es eso? Bueno lo que sea es bueno para el show. Dámelo por favor. Bien. En el show del día de hoy, hablaremos de las nuevas noticias del juego de baile más famoso del mundo. Así es, hablo de Josh Drens. Hace pocos días, mostraron gameplays de la nueva entrega Josh Drens 2022. Y de esto mismo les vengo a hablar. Analizaremos cada uno de esos gameplays y daré una opinión sincera de los mismos. Así que si no te gustan las críticas algo fuertes, será mejor que nos sigas en el show. No 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 no, espere señor no se vaya... Bien, así damos comienzo a mi primer, Le Show de Le Fertiz. Disfruten. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Bienvenidos. Falta. Falta. Y ha llegado el momento. Pero que cojones. Es en serio. Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. A partir de este momento, vas a vivir una experiencia interminable. Experiencia interminable. Una experiencia sobrenatural. Llegó el momento de dar inicio. Cuenta regresiva. Tres, dos, uno. Muchas gracias por sus aplausos, y ahora pasemos al análisis del primer gameplay. Como pueden observar, no estaré reproduciendo la música, para no tener problemas de derechos de autor, y porque esto es solo un análisis y opinión. En esta ocasión no hablaré nada sobre las visuales este mapa, sino que me adentraré más a fondo con Beliver de Imagine Dragons. En lo poco que Ubisoft nos muestra en la preview, nos deja ver que es una coreografía un poco sosa y nada interesante. Dando énfasis a unos tiempos del baile donde das un salto y después empiezas a hacer un 4 de pasos que le quitan la sensación ligera y fluida que debería tener una coreografía que no es profesional, si estoy hablando de... Agregando que abusan un poco de los pasos hacia abajo, dándonos así una coreo que muy bailada no será, y que a más de uno le aburrirá seguirla bailando en futuras ocasiones. Después de todo el coro, la coreografía trata de volver al ritmo, mas esto no lo logran del todo, pero tampoco la sacan del ritmo. Bien ya para acabar con la coreografía, en la parte del rap cuenta con interpretación aún más sosa que el principio del gameplay. Como si a los coreógrafos se les acabó un poco la creatividad, y no por ser una canción tipo pop rock quiere decir que no pueda tener una coreo decente y fácil al mismo tiempo. Hablando lo mismo de una parte tipo rap, existen coreos que aún en un rap se pueden crear buenos pasos. Pasando a otro tema, podemos notar que esta canción interpreta algún tipo de rebelión. Ya viéndolo desde el universo Just Dance, podríamos deducir que hay una batalla entre una jerarquía de baile y su pueblo que es sometido a un solo estilo de música o baile. Bueno eso es lo que puedo observar en este video, sin embargo, ya al ver todo el mapa completo podríamos tener algo más, o algo distinto a lo que yo aquí mencioné. Ahora nos adentramos al mundo pop con Keri Perry, siendo una de las canciones más pérdidas desde Just Dance 2. Ubisoft le viene a hacer un buen homenaje a toda su carrera por Just Dance, desde la primera entrega. ¿Pero qué diablos es esa cosa? Así que eso fue lo que salió del romance entre Jotan Cole y Rasputin en su hogar. Como decía, desde la primera entrega hasta la última, este mapa nos viene mostrando a los diferentes entrenadores de las canciones de Keri en una fiesta Just Dancera, sin fijarnos en el fondo, que de esto no hablaremos aquí ya que no lo amerita, ver a los entrenadores junto con la bailarina principal es sumamente grandioso para aquel que es fan de Just Dance desde sus inicios y de Keri Perry. A pesar de contar con pasos reciclados de las coreos anteriores de Keri, no la hace un mal mapa si tenemos en cuenta que se trata de un homenaje a la cantante. Este güey tiene la fiesta al revés. Este mapa cuenta hasta con un cambio de imagen tipo Betty la fea, que nos muestra primero a la coach fachosa y después toda chiqui haciéndose notar. Quitándole la empresa a Don Armando y quedan, perdón me salí del tema. Beatriz. Yo también doctor. Bien, sale de sobra decir que todos sabemos, que la interpretación del mapa está basado en el video original de Keri, así que sin mucho que decir, es un buen homenaje a la cantante de pop. Level Up, de Ciara cuyo género es R&B, Soul, estará presente en esta nueva entrega, con un baile salvajemente sexy, que te hará sudar la gota gorda, y que si no tienes cuidado te puede cachar la gorda. Hijo, la cena está listo. Sin duda esta canción a mi parecer es la mejor que mostraron en esta primera tanda de canciones, ya que cuenta con una buena coreografía de hip hop al estilo Just Dance, cuenta con tiempos fluidos y no se ve demasiado forzada a excepción de un paso, pero no es nada problemático. Esto hablando del coro, cuando seguimos adelante vemos que la coreografía no se hace tan repetitiva como Ubisoft nos tiene acostumbrados y esto hace que sea una coreo pasable y te levante un poco de hype. Una cosa curiosa que noté desde la primera vez que la observe, fue que las entrenadoras tienen un ligero parecido a Kirby, como si este se hubiera tragado a un coach de Just Dance y se haya convertido en ella. Ahora pasando a hablar de la temática, me parece ser que tomaron el estilo de fútbol americano para desarrollar esta misma, algo no muy creativo, que ya se ha visto antes, pero no afecta en nada la experiencia de jugarla. Bien. A partir de aquí no andaremos más en detalles sino, iremos directo al grano, esto para no hacer más largo el video. Estas tres últimas que quedan son las que menos me llamaron la atención. Bien ahí va la única persona que estaba viendo el show. Ahora, nos adentramos al estilo reggaetón con la canción china de, Chinas a toda tu madre Anuel, y sus amigos. Con un estilo tipo ochentero en los colores y ropa de los personajes a mi parecer, esta canción nos trae a una llama, que por alguna razón le pareció interesante a Ubisoft colocarla en los entrenadores, no hay mucho de que hablar en la coreografía pero, usaron pasos de la original a la inversa, y usan pasos genéricos y aleatorios para completar la misma, al parecer solo en los beats más fuertes de esta canción tendremos ese pequeño bond que nos gusta al bailar. Pero es todo, un trío algo interesante. Randeward Girls, de Beyoncé, era un mapa que tendría debut en la entrega pasada, pero por alguna razón la movieron para esta entrega, según información, contará con una extrema, así que lo que veamos en esta versión mal podrían corregirlo con la extrema. Pero hablemos de la canción, su temática de mujeres guerreras en un ambiente post apocalíptico, es una idea bastante ideal para la canción, antes había mencionado que no hablaría de los visuales del fondo, ya que uno no juega para ver el fondo. Pero esta canción podría ser la excepción ya que cuenta con algo muy bien elaborado y sabemos cuánto trabajo les puede llevar a los desarrolladores a hacer algo así, por esa razón, esta canción queda como una extraña obra de arte. Hablando de baile, esta misma cuenta con una buena coreo que no deja mucho que desear. ¿Por qué rayos tú no haces nada? No sé por qué me dijeron que esto me serviría para el show. Perdón. Continuemos. Ahora toca el turno de funk, de Megan Traynor. Al fin Ubisoft se acordó de nuestra gordita simpática. Y nos trae ahora una canción con un estilo funky. Aquí podemos observar a lo que me refiero con una coreografía fluida, ya que este mapa cuenta con ello, desde lo muy colorido que es todo este rollo, hasta la coreo, funk de Megan no me deja esa sensación de vacío, pero tampoco es de mis favoritas. Aún no comprendo por qué la habrán hecho dúo, cuando de solitario hubiera tenido buen éxito también. Bien. Todo eso costará las visitas que tenga este video. Según las visitas que estaremos contando en una pantalla aquí atrás de mí, será el presupuesto del próximo show. Otra vez muchas gra... ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos es esto? ¿O no? Mamaste. 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 ¡Suscríbete al canal!